Hoy es un día histórico para nuestra empresa frutica. Estamos reunidos frente a un contenedor en el área de operaciones del puerto Fénix, observando una carga completa de néctares de guayaba y naranja, listo para ser embarcado a la hermana República de Taiwán. Un mercado serio, exigente, lo que representa un gran paso para el comercio internacional. Ambición de todo exportador latinoamericano y en especial del Paraguay. Frutica con la mejor reputación en el mercado nacional, posee la infraestructura y experiencia necesaria para la exportación de sus productos. Y la satisfacción de ser la primera empresa que exporta a Taiwán productos terminados, con materia prima proveniente de árboles frutales. Frutica, con el empeño de posicionar su producto en el mercado internacional, ha puesto todo su empeño para cumplir con los requisitos de calidad, observando las normas vigentes sobre el particular. De tal manera que los estamos viviendo hoy. Para mí es un gran placer hoy, no sea este embarque, no sea de frutica, para ir a Taiwán. Porque me acuerdo de que el año pasado, en octubre pasado, yo acompañé a su excelencia, al excelentísimo señor presidente Cártez, una delegación. De aquí fuimos a Taiwán, el presidente Cártez hizo una visita de Estado. Y durante los tres días de su visita de Estado, en aquel momento, el programa, para mí, uno de los programas más importantes es la reunión con los empresarios. En aquel momento, mi amigo, el ministro Gustavo, hizo una, digamos, presentación sobre el ambiente de comercio, de inversión, lo que sea, económico, de aquí, digamos, la situación de Paraguay. Y en ese momento, yo ya vi muchos empresarios tawaneses ya demostraron su interés de hacer más comercio o más inversión aquí en Paraguay. Y después de esa visita, vino ese señor de Mefu, y ese señor vino aquí, yo hablé en unas ocasiones con él, mencionó, o sea, digamos, vino aquí para hacer, digamos, compra de carne. Y en aquel momento, yo le expliqué aquí en Paraguay, no solamente carne, tenemos muchas cosas, tenemos muchos productos. Y aquí, todos son, son para mí, o sea, son buenísimos, porque yo soy embajador chipa, no siendo Paraguayo, yo tengo que hacer todo lo posible, no sea, para promover, digamos, no sea, el comercio Paraguayo. por eso, en ese momento fue, yo creo que no sea, un encuentro con frutica, y luego de ese encuentro con frutica, habló conmigo, y me dijo que, caramba, aquí ese, ese jugo, no, de guayaba, no sé, de corazón rojo, muy especial. si ustedes saben que, no sé, allá en Taiwán, el pueblo taiwanés, nos gusta mucho, el jugo natural, el jugo orgánico, y ese, allá, no tenemos tantas guayabas, con corazón rojo, por eso, para él, no sé, se quedó impresionado, y él metió que, a lo mejor, aparte de, la importación de carne, iba a pensar, no la importación de jugo, y ahora, no sé, hoy se, se concreta, no sé, para mí, es un gran placer, por eso, entonces, yo quería, no sé, aprovechar, esta ocasión, para, para explicar, no, para manifestar, número uno, mi agradecimiento, a mi, a mi amigo, el ministro, Gustavo, porque, ha hecho un trabajo, buenísimo, y me, digamos, no sé, me hizo trabajar mucho, ese, con mucho gusto. Pero lo que representa esto, es que Paraguay puede, de que el trabajo, rinde su fruto, de que la visión del presidente Cártez, de que Paraguay se convierta en un país, productor para el mundo de alimentos, de calidad, de valor agregado, se puede, lo hace una empresa, quiere decir que todos lo pueden hacer, y para nosotros como gobierno, es nada más que venir acá, a rendirle homenaje a una empresa, que agarró una ventanita chiquitita, que el gobierno abrió a través de sus gestiones, y está exportando su primer contenedor, en menos de cuatro meses, eso quiere decir también, que no solo se puede, se requete, que se puede, entonces, hay que seguir trabajando, yo creo que el mensaje que tenemos acá, es que una empresa, de alemanes, que vinieron a Paraguay, crearon una empresa, hoy ellos ya son más paraguayos que nosotros, se sienten paraguayos, dan trabajo digno a agricultores, de la zona de Cresburgo, en Itapúa, entonces, es mucha felicidad, yo creo que compartir el éxito, en menor escala, porque nosotros como gobierno, nada más que creamos las condiciones, y hacemos nuestro trabajo de unir las puntas, acá lo que hubo, es todo lo que nosotros queremos ver en Paraguay, espíritu empresarial, visión, innovación, producto de calidad, mercado, nos llena de felicidad también, de que el país, amigo, de mucho tiempo, que es China-Taiwán, sea el receptor de este primer embarque, y que China-Taiwán, los empresarios de China-Taiwán, hayan comprendido, el tremendo potencial que tenemos, si trabajamos juntos, ellos como nuestra puerta de entrada, en Asia, para los productos, que nosotros producimos en Paraguay, y nosotros como la puerta de entrada de ellos, para su tecnología, que se puede manufacturar en Paraguay, para la región, así que, celebramos el trabajo, celebramos el éxito del trabajo, y le agradecemos a Dios, que esto haya salido así, y ojalá que sea el inicio, de algo gigante, para todo el Paraguay, no solamente en el sector de jugo de fruta, tenemos tantos en el sector orgánico, me cuentan que en Alemania, la delegación que fue, a la Feria Mundial de Productos Orgánicos, vino con tanto pedido, que no pueden abastecer, o sea que, tenemos que seguir trabajando, creciendo nuestra oferta, pero sobre todo, creciendo con calidad.